¡Aplausos! La traición, ¿queréis decir algo sobre el premiado y es franco de este año en vuestro momento? Buenas tardes. Os conozco a todos, pero es que no sonéis un montón. Son las mismas caras. ¡Bien! ¡Bien! Antonio es mi padre, mi referente. Yo he dicho muchas veces, yo sé que queda un poco bufio, pero yo quiero ser Antonio Mayans. ¡Aplausos! No estaría tan atractivo con él, por supuesto. Un honorazo de verdad estar aquí y sobre todo presentarlo, o sea, tan entrenado. ¡A mi padre! ¡Un súper aplauso enorme! Y ahora sí, ¡que suba Antonio Mayans al escenario! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Azolio! 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 Pidiste así el primero, Dutrecon 13 de Enero, no, 13 de Enero, sí, no, Dutrecon 13 de Enero, febrero 2024, premio Chesfranco entregado a Antonio Mayans, fetiche de grandes cineastas patrios. Por su inestimable contribución a hacer perdurar en el tiempo el nombre de autores irreveribles, como el que da nombre a este galardón. Y eso sin gafas. Yo me encuentro con las gafas y vamos, digo aquí en la Biblia. ¡Azolio! 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 ¿Eh? ¿Qué queréis que diga? ¡Azolio! 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 Bueno, esto es que he perdido la memoria. Voy fin a ver. Y ganadora de la... Sí señor. Ganadora de la Putracón de la año... ¡Claro! 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 Pues si... si os parece, si puede subir también a Dan Latonda al escenario, porque vamos a presentar la película que viene a continuación.